Illinois llora a un niño palestino víctima de un crimen de odio. Un niño de 6 años y su madre de 32 años fueron atacados por su casero, Joseph Suba, de 71 años. Las víctimas tienen ascendencia palestina y, según la policía, fueron atacadas por su fe islámica. El agresor fue detenido, enfrenta diversos cargos, incluidos crímenes de odio.